Ok chicos, hoy, hoy, atentos a hoy Hace unos días os subí un vídeo acerca de la nueva skin de superhéroe que os gustó bastante Ahí creamos a nuestro superhéroe Superchurch, ¿vale? Que es este, así amarillo y negro, los colores como de Batman Y hoy chicos estamos en un... ¿Qué coño? Y hoy chicos estamos en un vídeo donde vamos a crear distintos superhéroes Con esta nueva skin Ya sabemos que Chucky nos da un montón de posibilidades de hacer lo que queramos Pues hoy vamos a intentar crear superhéroes conocidos o personajes conocidos Que podamos hacer con la skin que me compré que es esta de Hunter Voy a intentar crear superhéroes, ¿vale? Como Spiderman, Daredevil por ejemplo Y vosotros vais a tener que votar el mejor La skin más votada intentaré jugar una partida con ella Y ganar una partida con las condiciones que digáis Así que chicos, apoyad el vídeo con un pedazo de like Y comentad la skin que más os va a gustar De la que vamos a crear Voy a crear unas cuantas Vamos a ver cómo salen Hoy es un vídeo distinto Yo lo sé Así que quiero vuestro apoyo Suscribíos Código El Churches en la tienda de Fortnite Y hoy vamos a hacer como cuando en GTA tuneábamos coches Pues hoy vamos a tunear una skin de Fortnite Bueno, pues vamos a empezar Y vamos a crear la skin primera Que para mí va a ser la skin de Spiderman, tío Básicamente para la skin de Spiderman A ver, vamos a poner esta Esta está muy, muy bien Obviamente el emoticón nos lo tenemos que cambiar Nos vamos a poner una banana Le dejamos el antifá Pero claro, Spiderman está tapado entero Así que tenemos que taparle Cinturón Spiderman no tiene, obviamente Y sigamos A ver, colores Obviamente, color primario, ¿cuál es? Vale, ese debería de ser el azul Y el otro debería de ser el rojo Que es este Yo lo veo más este, este rojo, ¿vale? O sea, estos son los colores de Spiderman Obviamente es con las posibilidades que nos da la skin, ¿ok? O sea, no podemos hacer locuras aquí Vale A ver, ya va tomando forma de color de Spiderman Vamos a ver ahora color del accesorio ¿Qué accesorio se refiere? Y ahora los ojos Obviamente Spiderman no tiene ningún aura aquí rara Le vamos a poner el ojo azul también, ¿vale? Para que esté a juego con el traje Hostia, tú ya está quedando Spiderman, ¿eh? Vale, color de piel Da igual el color de piel que le pongamos O el pelo, ¿vale? Porque Spiderman no muestra su pelo Cuando tiene, pues, su traje, ¿no? Y obviamente Como emoticono Le vamos a poner la araña Y tenemos aquí La primera skin Tenemos la primera skin, ¿vale? De Spiderman Le voy a dar a guardar y salir Y esto le voy a guardar, ¿vale? Como aquí Guardar en un espacio Y este va a ser Spiderman Aquí tenemos a Spiderman Primer superhéroe ¿Os ha molado? Yo sé que sí Puede ser el que más os mole El que no Pero vamos ahora con otro A ver, a ver qué creamos ahora A ver, vamos allá ahora Con, chicos Superman Vamos a crear a Superman A partir de Spiderman, ¿vale? Vale, le ponemos este colorcito Obviamente Eh, Spiderman Sí que muestra Eh, su cara Y es más o menos Este peinadito Bueno, no, este Rollo Clark King Sería este, ¿no? En plan negro Bueno No tiene antifaz Spiderman no tiene antifaz Y, eh, sí que tiene cinturón ¿Vale? Así que, bueno Le ponemos el cinturón Este básicamente es el traje de Spiderman Tal cual Ahora vamos a poner los colores ¿Vale? Porque los colores Obviamente yo creo que Spiderman no tiene tanto El color Brillante Le vamos a poner este color primario Y el color secundario Va a ser el azul Y ahí está Ahí estaba pillando Formita El cinturón Lo lleva amarillo ¿Vale? Como sabemos ya Lo lleva el cinturón amarillo Yo no me acordaba Pero sí Lleva el cinturón Eh, amarillo ¿Vale? Y el pelo No, no, no me convence mucho Pero bueno Vamos a poner el color Ahora sí Ahora sí Tiene más pinta de Superman Loco Y los ojos Como tiene el poder este De los rayos láser Se los vamos a poner rojos ¡Au! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola el color rojo! Sí, tío Es como que está cabreado Un Superman maligno Le vamos a poner ¿Vale? O sea, así sería Básicamente Superman Y obviamente el emoji Se lo deberíamos de cambiar Así que voy a ponerle Algo que tenga Rojo Y amarillo Que tampoco estoy encontrando mucho Pero bueno Le voy a poner este Que más o menos tiene rojo Amarillo Blanco ¿Vale? O sea, este sería La skin De Superman Pero obviamente Sin olvidarnos De una cosa Bastante importante Y es una capa Roja De caperucita Y esta sería Nuestra skin De Batman Un poco Un poco extraña ¿Vale? Un poco extraña La capa Pero bueno Es la que hay ¿Sabes? Bueno Ahora que lo pienso Chavales Puedo ponerle La capa Tal cual De Superman Y ya está ¿Sabes? O sea, le pongo esta capa Ahora que sí es un normal Así que ahora sí que sí Chavales Tenemos a Superman O sea Guapo Guapo La verdad Ha quedado bastante guay Ojalá se le pudiera poner Personalizado Algo aquí O algo así Pero bueno De momento Este Superman Nos ha molado ¿Qué preferís? ¿Spiderman o Superman? Pero bueno Esperarse Porque vienen más Uh Ha rimado Vale chavales Vamos a hacer ahora Uno Que no voy a decir Quién es Hasta que lo tenga hecho ¿Vale? O sea, vale Le voy a poner ya Los colorcillos Lo vamos a poner así Así Perfecto Luego El color del accesorio Lo vamos a poner también azul Yo creo que ya vais Pillando Quién es ¿Vale? Ya vais pillando quién es Y la pegatina Pues obviamente la pegatina Como no podemos Hacerle nada Le voy a poner una así Que vaya a juego con él Guardar y salir Y ahora En vez de esta capa Le vamos a poner Las katanas Y chicos Esta sería La skin De Nightwing Compañero de Batman Eh De DC Comics De la historia De 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 Batman Aquí lo tenemos A Nightwing Que ya sabéis que tiene Pues bueno Dos palos así Rollo eléctricos Que de momento Eso no lo tenemos Así que bueno Le he puesto unas katanas No tengo palos eléctricos La verdad Dos palos eléctricos Que las tengo así Así que bueno Tenemos las dos katanitas Chavales Y tenemos a Nightwing Este va molado Este tiene rollito Este tiene rollito Otaku Loco Vale Chicos De Nightwing Vamos a pasar a otro Vamos a pasar a otro Que este también os va Os va a gustar Vale Este yo creo que os va a gustar Bastante Vamos a ver Como lo hacemos Le vamos a poner Este colorcillo Así verdecillo Vale Luego le vamos a poner De este color Eh Eh Ahí está O así No 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 Así Este rojo Vale 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 Luego le vamos a poner El color del accesorio Así Este mola Le vamos a poner Este color de accesorio Mejor vale Para que vaya a juego Con el antifaz Y el cinturón Obviamente el color Bueno se lo vamos a poner Así rollo blanco Porque le da como Un rollo más Así Y yo creo que ya Ya le estáis pillando Ya sabéis quién es O sea No es normal Que no sepáis todavía Quién es Vale o sea Y luego el emoji Como ya sabemos Pues como no sé Que emoji ponerles Bueno le voy a poner Este mismo Le vamos a guardar y salir Pero obviamente Robin Tiene una capa Distinta a esta Vale Tiene como una capa amarilla Que creo que ahora mismo A ver Le voy a poner esta capa Chavales Si le voy a editar el estilo Le voy a poner amarilla Tal cual Vale Para que sea totalmente Robin Que no sé por qué no uso Esta capa siempre O sea mirad Aquí tenemos a Robin Compañero de Batman también Así que bueno Esta está muy guapa Esta está muy guapa Y muy conseguida Chavales O sea esta con los colores Que son así muy característicos De Robin Mola muchísimo Así que chicos Vamos bien Yo creo que ya Ya vais más o menos Entendiendo Cuál es vuestra favorita Creo yo ¿no? Ahora voy a hacer Una sencillita Voy a hacer Voy a hacer uno A uno sencillito ¿Vale chavales? Voy a hacerlo así Tal que así Tal que así Vale Perfecto Vais a ver ahora Quien es Vale Os va a molar mucho Vale Este color Luego le vamos a poner El color negro Vale Me gusta Luego de accesario Blanco Seguimos Colores Colores de ojos Vamos a poner los normales Tío O sea un color normal Así que se vea así Y color de piel Verde Si señores Si señoras Y señores No puedo No ponerle pegatina O que pasa tío Bueno Eso ya veremos a ver Cómo se hace Seguramente hay algún truco ¿Vale? Pero le vamos a poner Así ¿Vale? Mira, mira Este es bóleral Y le vamos a quitar La capa chicos Y tenemos aquí Uno muy sencillo Que es Chico bestia Chico bestia De la liga de la justicia Bueno la liga de la justicia No de Digamos que es De los jóvenes titanes ¿Vale? De los titanes De DC Comics ¿Vale? Que está también Robby Starfire Pero bueno Este es chico bestia Chicos Ahí está De DC Titans Que bueno Este mola también bastante Es así rollo Con verde Tal Es como diferente No es un humano Sino que es chico bestia Que se puede transformar En cualquier cosa O sea Mola mucho Así que aquí Lo tenemos Aquí Y ahora Chavales Vamos a hacer uno Bastante sencillo ¿Vale? Vamos a hacer uno sencillo Que este lo vais a catar En cero coma Pero cero coma Que básicamente Es Bueno Os lo digo ya ¿No? Os lo digo ya Vamos a hacer a Black Panther Black Panther Black Panther Como queráis decirlo Ahí está Vamos a hacer el color Del traje Así Negro y negro Así que se ve así Como un poco de contraste Entre uno y otro Luego El color de esto Vamos a ponérselo grisáceo A ver ¿No hay gris? Aquí está Grisáceo Para que se vea el cinturón Así Marcado Luego el color de los ojos Yo creo que este está bien ¿Vale? Luego color de la piel Da igual Y este Pues vamos a ponerle algo Negro Así que no se Marque mucho Este Una bomba así Y tenemos A Black Panther Este es sencillo Muy sencillo Simplemente ponerlo negro Con estas cosas así Rollo tribal ¿Vale? Que le da como un toque más salvaje Como es Black Panther Así que aquí Tenemos A Black Motherfucking Panther Panther Chavales Voy a hacer el último Este No es el menos importante ¿Vale? No es el menos importante Pero es uno de los que más Característicos son Es como Robin ¿Vale? Que sus colores son como Muy 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 característicos ¿Vale? Le vamos a poner El pelito este El antifaz Le dejamos el cinturón Y ahora vamos a ponerle Los colores ¿Vale? Vamos a ponerle Un color verde así Metalizado Y el otro Vamos a ponérselo Así tal cual Negro Ahí está Ya estáis viendo Más o menos Por dónde van las cosas Bueno luego Le vamos a poner también Un cinturón verde Aquí Le vamos a poner El color de ojos ¿Qué le ponemos tío? Color de ojos da igual Color de ojos normal Y el tono de piel Ninguno Porque le vamos a poner Este Y chicos Tenemos Nada más Ni nada menos Que Green Lantern Aquí lo tenemos Chavales Linterna verde Personaje también de Marvel Que bueno Interpretó Ryan Reynolds El de Deadpool Que la película la verdad Es un poco truño Pero El personaje está Bastante guapo Y podemos tener A Green Lantern También Con esta única skin Hemos hecho Varias Así que chicos Hoy hemos hecho Un tuning En Fortnite La verdad que me ha molado mucho Ojalá metan Mucha más skin Así porque Me molaba Hacer esta idea De vídeo Sinceramente Y hoy Lo hemos conseguido Así que bueno Habéis tenido Varias opciones Tenéis Spider-Man Black Panther Robin Green Lantern Chico Bestia Tenéis varias opciones Así que quiero Que me digáis En los comentarios Cual ha sido Vuestra favorita De todas Esta Pues bueno Lo hemos hecho Lo mejor posible Y apareciéndonos A skins Pues bueno De personajes Que no han salido En Fortnite Black Panther Puede que salga Próximamente Pero Aquí las tenemos Chavales Decedme en los comentarios Cual os ha gustado más Votadlo con un pedazo de like Si queréis más Este tipo de vídeos Con diferentes skins Si salen otra vez Intentar hacerlo Con diferentes skins Puede molar un montón Así que espero Que os haya gustado Mucho El vídeo De creando Superhéroes En Fortnite Nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Un pedazo de like Suscribíos Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!